¿Buscaban un SUV compacto, muy deportivo y 100% eléctrico? Con ustedes la nueva Volvo XC40 Pure Electric, el primer modelo 100% eléctrico de la casa sueca. Esta nueva alternativa es la punta de lanza del programa de electrificación de Volvo, la cual espera que todos sus modelos de aquí al 2030 sean 100% eléctricos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Volvo XC40 P8 Recharge o Pure Electric, un modelo que promete una autonomía de hasta 418 kilómetros con una sola carga. En términos de diseño y estilo, la XC40 Recharge Pure Electric luce muy similar al resto de versiones de este joven y exitoso SUV compacto, una de las carrocerías más vendidas de la marca sueca actualmente, aunque hay algunas diferencias importantes con las versiones híbridas o a gasolina. Quizá los cambios más relevantes están en la parte frontal, pues en lugar de la típica parrilla negra, ahora es reemplazada por un panel en el mismo color de la carrocería, con un marco también del mismo color. Por supuesto, no pueden faltar los faros full LED con la luz diurna en forma de martillo de Thor y todos los rasgos típicos de los más recientes modelos de Volvo. Pero la gran sorpresa es que a la hora de abrir el capó, pues no vamos a encontrar los componentes mecánicos como un auto normal, sino un fronc o un maletero en la parte frontal, donde podemos llevar algunos morrales o incluso los cables de carga. Visto de lado, pues es la misma carrocería que ya conocemos de las versiones a gasolina o híbridas y lo más llamativo son los rines bitonos de 19 pulgadas, que usan llantas con medidas diferentes en ambos ejes. Adelante son dos 35-50 rim 19 y en la parte trasera son dos 55-45 rim 19 también, lo cual permite un mayor control en las curvas. De serie viene con la carrocería en dos colores, en este caso el techo es en color negro, en este lugar se encuentra la palabra recharge grabada y en general, pues todos los acabados son equivalentes a las versiones R-Design. En la parte de atrás se mantienen los grandes stops en LED, típicos de los SUV de Volvo y como es de costumbre en la casa sueca, en el costado derecho hay un emblema que nos indica los principales detalles de esta versión. De esta forma podemos distinguir el tipo de tren motriz, sistema de tracción y la línea de acabado de cualquier versión de la XC40. En este caso el recharge twin, o sea dos motores recargables. Eso sí, a la hora de abrir el baúl, que es de apertura eléctrica o de mano libre, simplemente poniendo el pie debajo de la V de Volvo, vamos a encontrar un muy buen espacio de 413 litros de capacidad. Aquí vamos a encontrar varios temas muy prácticos, el primero es que el doble fondo ya no es tan amplio como el anterior, pero eso se va a reemplazar con el baúl de la parte delantera. Debajo no vamos a encontrar una llanta de repuesto, sino el kit para despinchar. Igual tenemos espacio donde llevar algunos objetos, como por ejemplo el kit de carretera. Yo puedo dividir, por ejemplo, esta parte para llevar objetos en un lado o en el otro, colgar bolsas en estos ganchos. También puedo plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60, incluso puedo abrir un espacio en la mitad donde puedo llevar objetos largos, en Europa se usa para llevar los esquís. Además cuenta con una toma de 12 voltios y un detalle interesante es que la bandeja, si queremos usar todo el baúl, la podemos guardar debajo. Y por supuesto, este modelo 100% eléctrico está construido sobre la nueva plataforma modular CMA, la cual hace que la Volvo XC40 Pure Electric mida 4,42 metros de largo, 2,03 metros de ancho con espejos y 1,64 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,70 metros, manteniendo unas proporciones compactas y ofreciendo un muy buen espacio interior. Tal como en su exterior, el interior de la Volvo XC40 Pure Electric, pues es muy similar al de sus hermanas híbridas o a gasolina, ofreciendo materiales suaves al tacto, la verdad muy premium, con algunos acabados y terminaciones en piano black y estas molduras en aluminio. Un detalle importante es el cambio en los gráficos del gran panel digital de 12.3 pulgadas, donde se proyecta toda la información sobre la conducción, las ayudas de manejo y el uso de la energía. Es muy minimalista, algunos de los datos de viaje cambian de ubicación y además si queremos podemos proyectar los mapas en el centro. El volante, pues es muy deportivo, ofrece una muy buena sujeción, la calidad de los materiales, pues obviamente es muy buena, se puede regular en diferentes posiciones y por supuesto del lado izquierdo, pues vamos a encontrar el botón para activar el control de crucero, el Pilot Assist y otras funciones y del lado derecho, pues también podemos acceder al computador de abordo o manejar algunas funciones del sistema de infoentretenimiento. Las sillas, por supuesto, ofrecen muy buen agarre, son muy cómodas, muy confortables, por supuesto son eléctricas las delanteras y la del conductor ofrece memorias. Además cuenta con este extensor que ayuda a descansar las piernas y por supuesto, pues vienen forradas en cuero con gamusa y costuras blancas que dan un toque pues muy deportivo. Pasando a la consola central, aquí hay una novedad importante y es que en la pantalla de nueve pulgadas en posición vertical, ahora equipa un nuevo sistema multimedia, el cual incluye todos los servicios asociados de Google para automóviles. Este permite controlar mediante comandos de voz tareas como regular la temperatura, elegir un destino en Google Maps o gestionar la reproducción de música. Es muy fácil de manejar, muy rápido e intuitivo. Además, en la pantalla también están los accesos para el climatizador automático de dos zonas con sistema de calidad de aire Clean Zone, cuenta con cámara de 360 grados que es muy útil, la definición es de las mejores que he visto y cuenta con ayuda de parqueo. Además, todos los gráficos cambiaron y la forma de acceder a los mismos también. Todo esto se complementa con un sistema de sonido Harman Kardon de 13 parlantes que ofrece un sonido de alta calidad. En general, como todos los modelos de Volvo, pues la consola central es muy minimalista, la verdad es que se reducen mucho los botones, pero conserva algunos de acceso directo como este para subir o bajar volumen, que me gusta mucho que esté por fuera. También están algunos del aire acondicionado, estacionarias y cambiar de emisoras. Más abajo está una toma de 12 voltios, dos puertos USB tipo C, cargador inalámbrico para celulares, la palanca de cambios que solo cuenta con tres funciones, reversa, neutro y dry, la P de parqueo que está por fuera, dos portabotellas y el apoyabrazos que sirve como guantera. Además, acá hay algo bien práctico y es la papelera que yo puedo extraerla para botar la basura. Pasando a la parte posterior, la verdad es que es un SUV compacto, pues muy cómodo. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas. Los pies caben muy bien, la distancia en la cabeza. Entonces, realmente dos personas adultas van a ir muy bien. La mitad va a estar un poco incómoda debido a este túnel que se usa también para el esquema de las baterías. Cuenta con dos rejillas de aire acondicionado, puertos USB tipo C, son dos, además de apoyabrazos con dos portabotellas y lo que más me ha gustado es el techo doble panorámico y corredizo. Por ahora, solo llega en una versión a Colombia y además de lo que les he mencionado, cuenta con acceso sin llave, luces adaptativas de encendido automático, asistente de parqueo, sensor de lluvia, botones en silo hasta el tacto para activar las luces interiores y para abrir y cerrar el techo panorámico, retrovisores plegables con función till down que se pueden activar o desactivar y freno de parqueo eléctrico, entre otros elementos. Y como es tradicional en Volvo, la XC40 eléctrica viene con un equipamiento de seguridad muy abultado. De entrada, cuenta con 7 airbags, sistema WIPS, que es una protección adicional para el cuello, frenos ABS con EVA, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque y descenso de pendientes, monitor de punto ciego y sensor de presión de las llantas. A ello se suma una serie de asistencias a la conducción, como el asistente de mantenimiento en el carril, frenado autónomo de emergencia City Safety con modo noche y detector de peatones, ciclistas y animales grandes, monitor de punto ciego, control de crucero adaptativo, ayuda de manejo en tráfico y reconocimiento de señales de tránsito, entre lo más destacado. Gracias a todo ello, logró el Top Safety Peak Plus del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos, mejor conocido como el IIHS. En cuanto al tren motriz, pues ustedes pudieron ver que este carro no cuenta con muchos componentes mecánicos en la parte delantera, pero eso sí cuenta con dos motores eléctricos, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. Cada uno desarrolla 204 caballos de potencia, en total son 408 caballos de potencia, pero lo mejor son los newton metro de torque, los cuales son 660 newton que podemos disfrutar desde cero. Estos dos motores eléctricos se gestionan gracias a una batería de iones de litio de 78 kilovatios hora de capacidad útil, la cual ofrece una autonomía de hasta 418 kilómetros con una sola carga. Para mayor protección, la batería va dentro de una jaula de aluminio en todo el piso de la carrocería. Ahora, con respecto a cuánto se demora encargar la batería, pues si conectamos el carro a un cargador de carga rápida como el que hay en Unicentro en Bogotá, de 50 kilovatios, se va a recargar en solo una hora y media. Pero hay que tener en cuenta que siempre va a tener carga la batería, nunca se va a dejar llegar a cero. Así que con un sistema como este puede recuperar el 80% de la capacidad de la batería en solo 40 minutos. Pero si lo conectamos al Wallbox que tiene una capacidad de 7.2 kilovatios, vamos a recargarlo en aproximadamente 8 horas. Y finalmente, si lo conectamos a una toma de 220 voltios o 110 voltios con el cable viajero que trae el carro, pues ahí se va a demorar unas 30 a 72 horas aproximadamente según la toma. Por eso siempre es recomendable mejor tener un Wallbox en la casa o en el lugar de trabajo para poder cargar esta batería que es muy grande de 78 kilovatios hora. Ahora les voy a hablar del comportamiento dinámico y la experiencia de manejo a bordo de la XC40 Pure Electric que la verdad es espectacular. Pero antes de eso les voy a contar algo bien interesante y es que este carro no cuenta con botón de encendido. Entonces dirán, pero bueno, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Simplemente cuando entremos al auto pues solamente lo desbloqueamos antes, entramos, nos sentamos en él, detecta la llave, él ya realmente está encendido. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues simplemente ponemos Drive, ahí va a aparecer la señal que dice Ready, listo, ya podemos dar la marcha. Y al apagarlo pasa exactamente lo mismo, simplemente lo ponemos en P de parqueo, salimos del auto, bloqueamos y listo. Es como si estuviera en modo hibernadero o en reposo. El auto pues realmente siempre está encendido. Ahora vamos a ver la aceleración que es espectacular. Pongo Drive, vamos a fondo y miren. Impresionante. El 0 a 100 lo logra en solo 4.9 segundos. La verdad es que camina, queda miedo, ustedes no se imaginan. Solo es el SUV más veloz del portafolio de Volvo y solo pues es superado por el S60 con kit Polestar. Es impresionante la aceleración. Y no solo del 0 a 100 sino también a la hora de hacer sobrepasos. Si yo quiero en carretera pues voy a 60, 80 y quiero adelantar a alguien lo voy a hacer supremamente rápido. Bueno, la verdad es que como pudieron ver esto camina impresionante y por supuesto como todos los modelos recientes de Volvo pues está limitado a 180 kilómetros por hora. Igual yo creo que más allá de la velocidad máxima uno lo que busca es tener un buen arranque, tiene un buen desempeño iniciando la marcha o en sobrepasos en carretera o en la ciudad. Bueno, en fin, esa sensación de manejo la verdad es que es espectacular. En general pues es una camioneta muy enérgica. También me ha gustado mucho. La suspensión es supremamente suave y a pesar de que pesa un poco más de 2 toneladas la verdad es muy ágil no solo para manejar en ciudad sino también en carretera. Es súper silenciosa, no le suena absolutamente nada. También está muy bien insonorizada entonces uno no escucha mucho los ruidos del exterior y eso pues es clave. La verdad es que Volvo ha fabricado un auto excepcional. Y este carro también tiene otro desarrollo tecnológico muy interesante que se llama One Pedal Drive. ¿Qué significa eso? Pues es simplemente vamos acá a la pantalla en conducción, bajamos, activamos el One Pedal Drive. Lo que va a hacer es que va a tener una frena regenerativa pues mucho mayor o va a frenar el auto con simplemente soltar el acelerador. Miren, yo voy ahí más o menos a 70. Suelto y miren cómo se frena hasta llegar a cero. Eso lo que va a hacer es que va a ayudar a tener una frena regenerativa pues mucho mayor y a cargar las baterías. Además cuenta con un modo de manejo que se llama Off-Road. También lo podemos activar hasta 40 km por hora aproximadamente y automáticamente se nos activa el control de descenso. Entonces ese modo de manejo pues nos va a ayudar a tener un mejor desempeño en terrenos destapados y obviamente pues va a censar y va a ayudarnos a tener un mejor control del vehículo en diferentes condiciones. Y para no sufrir por la autonomía el navegador tiene un calculador de la batería el cual usa la información de Google Maps para informar la hora de llegada y el porcentaje de carga restante cuando se llegue al destino. En caso de ser muy baja incluso informará de los puntos de recarga más cercanos a nuestra ruta. Esto ya funciona también acá incluso en Colombia. En conclusión dentro de la ciudad la XC40 T8 Recharge se conduce con facilidad es muy ágil ofrece muy buena visibilidad la dirección es muy precisa además el asistente de manejo en tráfico hace que los tacos o trancones el auto se pueda conducir casi de forma semi autónoma. Realmente es una croneta muy cómoda para el uso diario y perfecta para escapadas de fin de semana. Al final la Volvo XC40 100% eléctrica puede ser uno de los autos eléctricos más interesantes actualmente en nuestro país mantiene la practicidad de un SUV compacto pero con la ventaja de no generar emisiones ofreciendo un desempeño muy similar al de muchos autos deportivos tal vez por su precio lo aleja de modelos de tamaño similar pero con motores a combustión pero aún así tampoco es excesivo en relación a sus prestaciones básicamente se trata de una oferta única en el mercado además este modelo ofrece una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros para sus baterías y con un precio de introducción de 270 millones de pesos ya es una realidad el primer modelo 100% eléctrico de Volvo en nuestro país un modelo que promete una gran autonomía sin perder la esencia de la marca sueca y con este modelo poco a poco se va ampliando la oferta de vehículos amigables con el medio ambiente además se van dando las condiciones en infraestructura para no solo disfrutar este vehículo en ciudad sino también en carretera ¿qué les parece? ¿se compraría un auto 100% eléctrico? ¿les gustó la nueva Volvo XC40 Pure Electric? déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!